¡Suscríbete al canal! Voy a ver si llego saltando. Y el riego no llegó y fue a coger una escoba. Tampoco pudo con la escoba. Voy a probar con otra cosa. Y cogió un tabulete de cero. ¡Ya casi lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ya! Odio los lunes. Y cogió en libros una boda de bolos y una plancha. Ahora sí que lo conseguí, ya veréis. Ahora, vamos a coger la bola de bolos y... ¡Ay! ¡Me he hecho mucho daño! Y cogió muchas cajas y las puso en forma de esquina. En esta boda que no ve el punto de mira. ¡Buen apetito! Y el cierto, como empezaba atándose, se le cañó en todas las cajas. Y probó con un trampolín. ¿Qué pasa, nena? ¿Cómo va todo? Y se puso a ir a... ¿Por qué me pasas tú a mí? Y cogió un desatascador para subir. Intentó subir, pero se quedó atrapado. No pudo. Va, ya lo tengo. ¡Maldita nevera! ¿Por qué no puedo...? ¿Pero por qué...? ¡Maldita nevera! ¡Maldita nevera! Y cogió una moto sierra porque estaba mal. Vamos a hacer pasear esta monada. ¡Ay! Me parece que es muy malo con esto, eh. Esto es imposible. Voy a hacerla en ninja. Me siento por... Me siento por un montón de equipos, armas, acrobacias... ¡Va, ya casi lo tengo! ¡Va, ya casi lo tengo! ¡Vamos! El tirón. El tirón. El tirón. El tirón. El tirón. El tirón. Incluso para caerismo. ¡Vamos! ¡Estoy cayendo! ¡Los dioses no quieren que coma galletas! ¡Ya estoy harto! ¡He probado con todo! ¡Se cayó en la galleta de jarrón! ¡Por fin una galleta! Hoy no es mi día de suerte. ¡No! 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 ¡No!